Va a haber dinero. Seríamos unos irresponsables si no nos anticipáramos y nos preparamos para saber gastarlo. Dos, os necesitamos porque queremos hacer este gasto con la iniciativa privada. Y tres, no os necesitamos. Permitidme que lo diga con la cierta humildad. Yo creo que también va a ser indispensable que el sector privado no solo encuentre una administración accesible, cercana, que intente combatir. A nosotros nos preocupan los trámites como a vosotros o más. Porque muchos no son nuestros. Son trámites municipales o son trámites estatales o son trámites europeos. Nos preocupan como más. Es verdad que contamos con gestores y con asesores que nos van a ayudar a desbrozar como AFI. Y estamos dispuestos a externalizar, es decir, estamos dispuestos a gerenciar estos fondos con mentalidad empresarial. Gracias.